Y los incendios en la sierra de Cuera, a pie de la sierra, donde en estos momentos hay nueve incendios en el municipio de Llanes, por lo tanto sigue siendo el municipio más afectado. Las condiciones de viento pueden mejorar a lo largo del fin de semana, no obstante las condiciones de temperatura son peores, puesto que van a aumentar las temperaturas y no se espera durante todo el fin de semana ninguna lluvia. Por lo tanto, una vez más, hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana. Bueno, pues de todos estos fuegos que comentaba ahora mismo el consejero, lo acaban de escuchar, les vamos a dar ahora mismo en TPA más detalles. Donde más concentración de fuegos ha habido en las últimas horas ha sido en el Consejo de Llanes, aunque se ha avanzado mucho en la extinción del fuego. Vamos a ver la última hora, Daniel Bárbara, cómo sigue la situación. Pues aquí el Consejo de Llanes parece hoy más bien una cortina de humo por la gran cantidad de incendios que han arrasado los montes llaniscos durante los tres últimos días. El municipio de Llanes continúa siendo el más afectado de Asturias, ya que de los 28 incendios registrados a estas horas en 13 municipios asturianos, 10 de ellos continúan quemando los montes llaniscos. A pesar de este calor, de este día soleado, las condiciones meteorológicas son mucho más favorables para la extinción de incendios que en los dos últimos días, ya que el viento ha dado una pequeña tregua a los bomberos para que puedan luchar contra el fuego con mayor efectividad. El incendio más preocupante de la jornada de hoy es el de Sierra Plana, en pie de la sierra, un incendio de difícil acceso, pero que ya está controlado gracias a la intervención de dos helicópteros y de los bomberos que trabajan sobre el terreno. Los nueve incendios restantes son menos preocupantes, preocupan menos que este de Sierra Plana, ya que, según los bomberos, son incendios que se están registrando en zonas de Monte Alto. De los incendios que se han registrado durante estos tres días, aquí en el Consejo de Llanes se ha quemado mucho matorral, pero también algunos bosques y también algunas repoblaciones de pinos y de eucaliptos hasta el punto que hemos visto algunos pájaros o muchos pájaros, incluso desorientados, huyendo del fuego y del humo. El incendio más importante, que es el de aquí de Sierra Plana, lo estamos ahora mismo ya en fase de control, estamos refrigerando el perímetro y, bueno, el resto de incendios no tienen importancia. Están quemando zonas altas, que vamos ahora mismo a revisar, pero en principio no tienen ningún problema. Nuestro avance hoy es efectivo. Ayer, con las condiciones que había de aire, pues iba más rápido el viento que nuestras tareas de extinción y, bueno, hoy no, hoy con los medios aéreos que se han incorporado a primera hora, pues en cuestión de hora y media hemos podido controlar el incendio.